En la jornada 14 del torneo de ascenso de la segunda división del Balompié Criollo, el Sport Club Guaraní recibió la visita del Portuguesa Fútbol Club en el Polideportivo Bisael Delgado de Valencia. El encuentro donde los visitantes buscaban mantener el segundo puesto de la clasificación a la máxima categoría y los locales oxigenar aspiraciones, se caracterizó por una pugna por conseguir la ventaja en gran parte del primer tiempo. La primera parte culminó cero a cero. En la segunda mitad, ambas oncenas hicieron ajustes para tratar de cambiar el panorama del encuentro. Esto brindó satisfacciones al Portuguesa. Al minuto 72, desde el costado izquierdo Luis González habilitó al recién ingresado William Colina, quien a través de un remate cruzado de pierna izquierda, colocaría el 0-1, cifra definitiva. Con el resultado, los pentacampeones se mantienen en el segundo lugar de la clasificación a falta de cuatro fechas con 28 puntos, a uno del líder metropolitano, mientras que Guaraní permanece en la séptima casilla con 16 unidades. Sí, muy importante esta victoria porque era casi el 95% de estar en primera división y gracias a Dios conseguimos estos tres puntos en la carretera, que es importante. Ahora vamos a casa a trabajar bien para la semana que se nos viene contra la UCB y sacar los tres puntos allá en Acarigua, si Dios quiere. Lo importante es el triunfo de hoy y el profesor me dio la confianza de entrar ahí a mitad de tiempo y aporté mi granito de arena, que era marcar el gol. Ese era mi trabajo. Y bueno, recato la actitud de mis compañeros, había lo que nos estamos jugando hoy acá en el Vizabel Delgado. Este resultado nos da una tranquilidad de saber que ya quedan menos rivales en el camino, pero no hay nada escrito todavía. Todavía quedan 12 puntos por jugarse. Zamora sigue ganando. Así que esto todavía no está claro. Todavía faltan partidos por jugarse. Así que vamos a seguir con el mismo trabajo, la mentalidad. Estamos un paso más cerca, eso sí, pero todavía falta para llegar. En la próxima jornada, el domingo 4 de mayo, Portuguesa recibirá a UCB en Araure. Entre tanto, Guaraní visitará Atlético Falcón en coro. Desde Valencia, les reportó Raúl Díaz Millán por el fútbol.